iniciemos este momento de oración por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén habiendo llegado al final de esta jornada que nos ha concedido demos la gracia al señor por todos los dones recibidos y también pidamosle perdón a dios por nuestras faltas por nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna rezamos el salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás el fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esa es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de la primera carta del apóstol san juan queridos hermanos en esto tenemos una prueba de que conocemos a dios en que cumplimos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él palabra de dios el cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz palombrera a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén rezamos la salve dios te salve reina y madre madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos y viene llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese desierto muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o peadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos dios todopoderoso e invisible que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo míranos con rostro sereno para que sobreabundemos en toda la avanza proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito el que vive reina contigo la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que el señor esté con cada uno de ustedes los bendiga dios todopoderoso el padre el hijo el espíritu santo amén a descansar a dormir buenas noches